qué onda qué onda mi gente buenos días buenos días acá andamos ir a vamos haciendo una caminadita hoy domingo muy buenos días que hayan amanecido muy bien toda mi gente chingona acá andamos mi raza acá andamos como siempre andamos en una vueltecita es domingo haciendo cardio caminando aquí un ratito saludotes para toda mi raza saludotes saludos para todos mi gente acá andamos miren acabo de salir el solecito mira toda madre bien a gusto acá andamos acá andamos mi gente andamos al puro al puro pinchi millonzón a la chingada pues que saludotes saludotes mi gente que haya amanecido muy bien y llenos de puritita bendición viejos la pura verdad pues saludotes para todos ustedes pues este video lo voy a hacer lo estoy haciendo para no nos trata de trabajo no nada nomás es para pues para felicitar aunque ya todo toda esa gente esta semana del jueves que va a ser el día del pago aquí en eeuu pues nomás es para felicitarlos y que se la pase muy bien con su familia es para darle gracias a dios de que nos ha dado nos ha dado no nos quejamos mi raza no nos quejamos nos ha dado lo que pues por lo que uno ocupa gracias a dios él nos los pone en el nos pone el jalecito y pues nosotros nos encargamos de lo demás pero gracias a dios mi gente que pues ahí andamos no nos quejamos pues no vivimos como millonarios pero pues muy agradecidos por lo que nos lo que nos ha dado diosito gracias a dios pues ahí andamos pues ya pues si alguien mira que estoy hablando de de dios pues sí 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 que no voy a la iglesia pero creo en él creo en él y yo sé que pues en creer en él es basta y la pura verdad me porque nos quejamos no importa que hay que yo me llevan las críticas no hay problema no hay problema ya saben yo soy un pinche saben decir no pues este cabrón como está hablando de dios y es un pinche cabrón marihuana también pues tenemos ratos que hay que echarse unas pinches unas pinches frías y como dijo lupillo ribera no más poquito no no mucho pero acá andamos mi gente dejemos esas cosas y pues nomás es para felicitarlos que pues acá andamos felicitarlos y acá andamos este para para lo que se ocupa acá andamos y la neta pues que les puedo decir que se la pase muy bien con toda su familia y la pura verdad pues ahora en este día del del turkey que se la pase muy bien que se se la pasen lo más lo más bonito que se la puedan pasar con su familia es este el día de acción de gracias la pura verdad pues se la pase muy bonito con toda su familia muy bonito y que dios esté en su mesa de ustedes y ya saben aquí siempre al pinche millón les deseo lo mejor a todas a mi gente la gente que me sigue en el youtube y todo acá estamos acá estamos ya saben apenas andamos empezando pero pues ya el recito que se alivian de uno ya va a hacer las cosas diferentes pero que estamos me reza de chile chingadasos y ánimo para adelante y ya saben aquí tienen un camarada como les digo pásensela muy bonito con toda su gente su familia gusto no peleando nada la pura verdad que está muy mal está muy mal la pura verdad está muy mal y creo que pues eso no tiene que ser mi gente pero acá andamos mi gente saludotes para todos y cuídense un chingo pues un chingo y acá andamos en el pinche desierto andamos dando una vuelta para acá poniéndose felicitándolos y agradecerles todo a esos que me siguen por en el canal de youtube la pura verdad pues saludotes chiquilín saludotes chiquilín daniela saludos que te la pases bien allá te miro te voy a mirar en diciembre para cotorrear un ratito y todo saludotes compadre como haré saludos cuídense un chingo saludos y así saludos a toda mi familia lugo ahí en guajolotitlán y saludos también para toda la mayordomía de santiago caballarito que ahí estamos ayer tuvimos un evento tuvieron un evento allá los mayordomos y todo y pues hubo toros y todas las chingadas pues se puso bueno mire unos vídeos y todo que me lo al ratito se los hubo este saludotes saludotes a todos mañana voy a grabar un vídeo en en face y espero que lo miren ahora le pases mi gente pórtese bien ya saben cuídense mucho y el jueves el que si le va a entrar a la chaleada cuidado porque está cabrón aquí en califas cuídense un chingo mi raza cuídense un chingo porque está cabrón yo se lo digo de por experiencia a mí ya me pasaron varias cosas como en el 90 del 90 91 92 tuve un chingo de problemas pero de problemas familiares no verá pero problemas con la policía y todo eso pues sí pues sí tuve problemas tuve problemas y gracias a dios salí adelante mira acá estamos acá estamos saludos mi raza cuídense un chingo y cuidado el miércoles cuídense de esas de esas pinches cosas porque no son buenas la neta cuídense un chingo mi gente y saludos saludos para toda mi familia lugo que se la pasen bien ahora en la acción de gracias saludos y chidotes viejos saludos guacho ya en otro vídeo saludos guacho